Hola, soy el Yoshi. Venimos a Hard Rock Truths Oklahoma a jugar Lightning Link. Vamos a ir por el Grand Jackpot de 21 mil. También hay mayor, minor y mini de 10. Tengo 10 dólares para jugar. Vamos a meterlos. Ahí van 5. Ahí van 10. 10. Vamos a jugar 11 centavos por 50. Let's go. 3.30. Vamos apostando 50 centavos la tirada. Necesitamos 6 monedas para iniciar el bonus. En el bonus es donde nos pueden dar los jackpots. Vamos. 4 más. 5 más. 4 más. El camillito es el wild, es el comodín. Pero nosotros no buscamos hacer tanta línea. Lo que buscamos es hacer es bonus. Y Kitten nos dio 4. Nos faltaban 2. Vamos. Vamos. Lightning Link. Yo sé que me quieres dar el jackpot 3 más. Mejor se lo dieron a mi mamá aquí al lado. Mejor se lo dieron a mi mamá aquí al lado. Vamos. Danos el bonus. Vamos. Tú puedes. Yo sé que tú quieres. Vamos. 2 más. Ah. ¿Un juego? ¿Un juego? Sí. Ya llegamos a 5 dólares. Estamos 5 dólares abajo. Vamos máquina. Dame un comeback. Vamos a ganar el bonus para recuperar el dinero. Sí. Una más. Oh. Nos faltó una. El mini nos hubiera dado 10 dólares. Vamos. Dame el bonus. Cuatro más. Una más. Oh. Esta es una de esas máquinas que te prometen pero no te cumplen. Las últimas 3 tiradas. 1, 73. 3 tiradas. Vamos. 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 La última tirada. Lástima. Press ball para que te te hagan nada. Bueno.